bienvenidos a los resultados de costa rica miércoles 5 de octubre del 2022 11 19 09 21 16 28 24 17 35 30 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Suscríbete al canal!